...y las cosas que nos parecen importantes. La primera es que, contra todo lo que se ha dicho, no se ha inaugurado el Moliné. Por lo tanto, en la exposición, si no hay grano nos vamos, no quiere decir que el Moliné se haya inaugurado. Lo que hemos inaugurado es el proyecto que se quiere hacer, que queremos hacer en el Moliné y el edificio que está aquí al lado, pegando. Todo ello va a ser un edificio que va a intentar desarrollar un proyecto en el que estamos trabajando hace cinco años. Durante esos cinco años hemos editado algún libro, hemos hecho algún trabajo de investigación, siempre con la ayuda, con ese paraguas inmejorable que nos da la UNED, y con el apoyo de otras instituciones como el Centro de Estudios del Somontano, el Ayuntamiento, la Diputación... En fin, permitidme que no nombre a todos porque esto siempre suele ser muy largo y muy prolijo. ¿Por qué hicimos esta exposición? Esta exposición la hicimos, en cierto modo, para provocar, para provocar en sentido positivo, para provocar que el que conociera este proyecto y, sobre todo, para que habláramos sobre él. Y, de hecho, ha tenido una influencia porque estáis aquí, además conocéis a muchas de las personas de la Coral y porque, además, os conocéis entre todos y, por lo tanto, hay un vis-a-vis, boca a boca, además, de los medios de información. En segundo lugar, quería comentar qué es esto de las migraciones. Cuando hablamos de las migraciones, puesto que lo que queremos es hacer un centro sobre las migraciones, pensamos mucho en las personas que llegan aquí, en los inmigrantes, pero no pensamos en que, probablemente, si analizáramos nuestros orígenes, me atrevo a decir que aquí no hay ninguna familia que no sea de origen emigrante, puesto que, si fuéramos hacia atrás, nos encontraremos con que todas las personas tenemos orígenes, procedemos de otros sitios distintos a donde estamos ahora. Por lo tanto, creo que es muy importante tener en cuenta que todos somos emigrantes. A lo mejor no hemos emigrado nosotros, pero sí han emigrado otras personas anteriormente a nosotros. Nosotros lo que queremos hacer en este centro es, como decía antes, llevamos un tiempo trabajando, es estudiar la historia de esas emigraciones e inmigraciones, que, como sabéis, todas ellas juntas se llaman migraciones. Y de ahí el que hayamos intentado relacionar esas emigraciones, puesto que son algo que son innatas a la humanidad desde el principio de los orígenes, continuamente en el mundo se ha ido moviendo la población. Como decía, hemos intentado hacer una exposición que se llama Si no hay grano nos vamos, porque lo que representa es que cuando no hay comida, las personas se tienen que mover. Por lo tanto, si no hay grano, si no hay comida, nos vamos, nos tenemos que mover, tenemos que emigrar, tenemos que trasladarnos. Con esa intención, con esa frase, que a algunos os ha llamado bastante la atención, queríamos explicar la segunda parte. La segunda parte, como digo, es ese proyecto. En ese proyecto lo que querríamos hacer nosotros es que a lo largo del tiempo pudiéramos hacer distintos estudios que nos permitieran también asesorar. Asesorar quiere decir que, supongo que sabéis que desde la semana pasada, España ha vuelto a ser país de emigración. Es decir, lo que habíamos hecho en 30 años, que ha sido convertirnos en un país de inmigración, ahora hemos dejado de ser país de inmigración y somos de nuevo país de emigración. La reflexión que me hago es la siguiente. Muchas veces, cuando no recibimos bien a los inmigrantes, me gustaría pensar en lo siguiente. ¿Qué pasaría si a los emigrantes que emigran ahora los trataran mal también fuera de España? Creo que la reflexión habría que hacerla en el doble sentido. Es decir, cuando somos inmigrantes, si no nos tratan mal, nos va mal y cuando vienen inmigrantes, tendríamos que hacer un esfuerzo para intentar tratarlos al menos de la mejor forma posible. Por lo tanto, nuestra intención es esa, estudiarlo, ver qué es lo que se puede aportar y a partir de ahí trabajar. En tercer lugar, quería agradecer a todas las personas de la Coral porque, en cierto modo, para decirles la expresión, les lanzamos hace 15 días un embolao, porque es un embolao decirles vais a presentar un concierto en un sitio que está quemado, un sitio que está destartalado, un sitio desconocido y además el tema que os planteamos son las migraciones. Evidentemente, en 15 días eso tiene su complejidad. Es difícil adaptar esa serie de temáticas. Aún con todo, han hecho un esfuerzo, que yo les agradezco, desde luego, y un esfuerzo en lo pequeño. Y en ese repertorio me han pasado una serie de canciones que yo quería presentar desde el punto de vista de las migraciones. Quería comentaros algunas cosas de esas 7, 8, 7 canciones, esa media docena de canciones que nos plantean. Salvo que haya modificaciones, que no creo, en principio, la primera canción que van a cantar es Dona Dona. Dona Dona, contra todo lo que dice la canción, no es una canción de mujeres, ni que hable de mujeres. Por lo tanto, estamos acostumbrados a oír Dona Dona y pensamos que habla de una mujer. No. El origen de la canción no es ese. Es una canción que se hace en los años 40 del siglo pasado, nace en plena guerra mundial, es un canto jidits, es un canto de los judíos, y la letra que no cantan, porque solamente dicen Dona Dona Dona, es referente a un carnero pequeño al que llevan a un matadero. Y están refiriéndose a la muerte de los judíos a manos de los alemanes. Y ahí la primera emigración. Una emigración forzada que hizo que un pueblo, como el pueblo judío, permanentemente en movimiento durante su historia, y de ahí sale la canción. Sale la canción Dona Dona y posteriormente se va interpretando y llega un momento en el que esa canción, como otras canciones, no tienen papeles. Como veis, todos van con papeles. Pero cuando decimos no tienen papeles, queremos decir aquella idea que transmitía la cantante Violeta Parra, que decía que cuando las canciones las cantan las personas, llega un momento en el que nadie sabe el autor. Pierden las fronteras, no tienen origen, son populares, son de todos. Y por lo tanto, Dona Dona pierde esa parte que intento explicaros, transmitiros desde el punto de vista de las migraciones, y se queda con esa parte popular que es Dona Dona. Por lo tanto, estamos ante una canción bastante más dura en el fondo de lo que muchas veces hemos oído en muchos recitales y en muchos curales. Tenemos otro tipo de inmigraciones. Las migraciones interiores. Cuando hablamos de ya se van los pastores, también nos suena quizá porque nos dicen, ya se van los pastores a la Extremadura. ¿Qué es eso de la Extremadura? En principio es una canción antigua, estamos hablando de un origen de hace mil años, y cuando hablamos de la Extremadura estamos hablando del Duero. Estamos hablando de Douro, y el Extremadura es la parte más antigua que había en Extremadura. Había una zona hace mil años que nadie quería pisar, porque era una zona en la que estaban permanentemente peleando los musulmanes con los cristianos. Y algunos pastores, que hoy día decimos que son extremeños, pero más bien deberíamos decir sorianos, actualmente, esos pastores eran los únicos que se atrevían a pasar esa zona del enemigo con sus rebaños. Por lo tanto, una emigración, una emigración interior, dentro de lo que hoy es España. Por lo tanto, evidentemente Rosa, nos habéis hecho las cosas fenomenalmente bien, porque habéis cogido una emigración durísima de fuera, otra emigración de dentro. Y seguís, porque en tercer lugar nos plantean el Rosiñol. El Rosiñol no es solamente la historia de un ruiseñor que se va, no es esa historia la que en el fondo está. En el fondo de esa historia hay algo terrible también, y no por menos terrible, a veces se convierte en popular y bonito. Y es una chica que ha sido mal casada por su padre y que nos hace pensar en la cantidad de mujeres que para poder vivir con sus maridos tuvieron que dejar su pueblo y emigrar a los pueblos de su marido para poder vivir allí. Por lo tanto, otro tipo de emigración. Más allá de la idea del pájaro que se mueve, que está siempre en relación con las emigraciones, tenemos otro tipo de emigración de las mujeres, más allá, como digo, de otra interpretación. Esta tierra nos da el contrapunto. Esta tierra nos da un contrapunto que sería lo duro que supone, lo duro que es para algunas personas dejar su identidad, su tierra, su origen. En esta canción se expresa muy bien la dureza y la bondad del paisaje castellano y lo duro que supone tener que trasladarse. Por lo tanto, aquí estamos hablando de emigraciones, pero también de fijar la población, de cuando alguien está muy a gusto y muy bien en su tierra y por lo tanto le cuesta tanto esfuerzo marchar. En cuarto lugar, se equivocó la paloma. Se equivocó la paloma también popopular, muy conocida, muy cantada, por corales, por personas que conocemos, por artistas de distinto género. Esa canción es una canción con muchos símbolos. Yo me voy a quedar con uno de ellos. Yo no sé exactamente cuando la escriben, cuando la escriben en el exilio político, como sabéis, Rafael Alberti se la dedica a Pablo Neruda, no sé exactamente si se equivocó la paloma o no. ¿Y de qué se equivocó? Pero evidentemente lo que ahí está claro es que hay una nostalgia de algo que se ha perdido. Como sabéis, Rafael Alberti defiende las ideas comunistas y contra la dictadura de Franco se tiene que exiliar, se tiene que marchar de España. Y ese echar en falta a esa tierra es lo que parece que él, una de las ideas, una de las formas de leer esa canción sería se equivocó la paloma. Se equivocó la paloma cuando no sabe qué es lo que... ¿Dónde está su patria? ¿Su patria está en Argentina o su patria está en España, que es la que ha tenido que abandonar? Seguidamente salió de Jamaica. Aquí damos un giro. Cuando hablamos de Jamaica, tenemos que pensar en todo el planteamiento que nos hace la música en relación con los espirituales negros, con las sabaneras, con esa fusión de músicas. Esta canción es una canción con un final, como tú me decías, Rosa, un final que no es un final feliz, puesto que el barco acaba hundiéndose, pero sí que habla de un comercio, del comercio del ron, y del comercio de personas, ese ron que iban los barcos de los inmigrantes y que se movían por el Caribe. Por lo tanto, a partir del siglo XIX, es un momento en el que las sabaneras, esas canciones van a tener muchísima fuerza, y por lo tanto, como decíamos, se convierten en canciones sin papeles, porque al final acabarán siendo canciones de todos, canciones populares. Y el salido de Jamaica nos hace conectar, nos conecta perfectamente con África, con las inmigraciones africanas. Estamos hablando de los territorios que desde el siglo XVII, a través de barcos holandeses y posteriormente de otros países europeos, se van a trasladar por todo el mundo. Al final van a recalar en las costas caribeñas, en la parte del este y del oeste de América, y se van a fusionar con los ritmos tribales, con los ritmos indígenas, y van a dar además con los ritmos de otras iglesias y otras ideologías, esos espirituales negros que representan esa dureza, esas canciones de amor, esas canciones de memoria, porque están echando en falta permanentemente de dónde vienen, qué es lo que han dejado. Me llama la atención cuando piensas en los espirituales negros, lo que hicieron las personas que alientan al principio, que alientan esas migraciones. Al principio les daba la impresión, a los colonialistas, a los que fomentaban las emigraciones, les daba la impresión que si cantaban trabajaban menos, pero en un momento determinado, uno la verdad es que se sorprende cuando descubre que pusieron en relación el tipo de canciones que hacían con el rendimiento económico, que al descubrir que había más rendimiento económico, esas canciones pasaron a ser de canto obligatorio, dejaron de ser unas canciones que eran simplemente populares y que eran canciones que muchas veces eran más nostalgias para otras cosas para convertirse casi, casi, y curiosamente dándole la vuelta a la moneda en canciones de la productividad. Y por último, en lugar de siete, tenemos una canción que habla de la libertad, y vamos, cuesta, yo creo que impecablemente, es decir, o libertad o frío. Estamos hablando, como digo, de nuevo de los espirituales negros, de la mezcla, de la fusión de esas músicas africanas, de la fusión de esa música indígena, por eso es tan difícil saber exactamente cuál es su origen, cómo evoluciona, porque muchas veces, al hacerse popular, como decía, se convierten en canciones difícilmente, a los que difícilmente se les puede ver su origen. Por lo tanto, insisto, un programa de siete canciones que yo creo que encaja perfectamente con lo que les habíamos pedido, os agradezco muchísimo el esfuerzo, porque me consta que además de preparar las canciones, habéis estado discurriendo si podríais cantar con papeles o no, porque eso era más duro, y a vosotros por venir y por hacernos tanto caso. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.